En la serie de videos que estamos subiendo últimamente, estamos hablando de los necios, que son los tercos, que son ignorantes y que se empeñan en que sus pobres puntos de vista sean los que estén siendo difundidos y aplaudidos. Bueno, tuvimos un espectáculo fantástico que muestra a un personaje de estos que es de catálogo, porque expuso abiertamente su bajo nivel intelectual y su resentimiento social y su sapiencia de que no vale nada. ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando de un personaje que tuvo una interlocución con una brillante diputada de Morena, Araceli Damián. La diputada Araceli Damián expuso y mostró cómo Luis Miranda, el que se encarga de la Secretaría de Desarrollo Social, es un ignorante, que no sabía ni siquiera leer las cifras. Araceli Damián empezó puntualmente a explicarle absolutamente todo lo que significa lo que él acababa de decir y a demostrarle que todo lo que decía era mentira y estaba manipulado. Este sujeto que es un tlatoani mexiquense, esos que se creen en los señores, que nadie debe de decirles nada, porque es la cultura perista del Estado de México, la mamona, ellos son señor secretario, ya sabes, estas pinches mamás que tienen esos cabrones. Bueno, pues resulta que ya que le da una pincha rastriza, yo creo que en su vida le han dado una rastriza tan buena como la que le dio la diputada. De Morena, para que nos quede bien clarito, ¿quién es quién? Bueno, pues resulta que este sujeto al final le dice, Araceli Damián le dice que tiene que leer, que tiene que estar más informado y al final este güey le dice, sí, reconozco que tengo que leer más. Güey, un secretario, güey, un secretario de Estado, que te dice, sí, soy un pinche ignorante, güey, pero además se encabrona el puto, el pinche viejo culero, porque yo sí se lo digo, la diputada no podía decírselo porque a mí se me dio mucho coraje como insultó a una mujer y no hubo quien le contestara, pues ahí te va, cabrón, para que veas que las mujeres de Morena no están solas, güey. Ahí te va, y se saben defender solas porque tienen mucha inteligencia, además, ten cuidado, pues son cabronas, afortunadamente. Pues resulta que este güey le dice, pero qué lástima que no estudie psiquiatría para entenderla. ¿Cómo ven? Así de huevos el macho, así de huevos el misógino, así de huevos el necio, el ignorante, sirve para una chingada, está ahí puesto para operar a favor del PRI en la próxima elección, o del PAN, porque ya ven que ya dijo Peña Nieto que primero el PAN, ¿no? Este señor que está ahí en Cedesol no se nos olvida, que también está operando bastante con Arturo Montiel, una gran rata del Estado de México, de la cual no se habla porque está Peña en el poder, güey, ¿no? Bueno, que además, ya saben, le quitó los hijos a la mujer y un desmadre que se armó. Bueno, este mismo sujeto está operando a favor del PRI, y si renunciara, que sería lo más sano, lo más decente, después de esta terrible muestra del nivel tan bajo que tiene como secretario de Estado, pues se iría, ya saben, a lo oscurito, a donde pertenece, ¿no? a estar operando a favor del PRI. Espero que nos quede muy claro. La diputada Araceli Damián es brillante, es inteligente, sacó de quicio a un tipo muy bajo y lo exhibió. Y en México es verdaderamente un drama, pierdes amistades si no solamente le enseñas al otro que es ignorante, sino que se lo dices y se lo compruebas. Y como este güey además lo asume, lo acepta, seguramente le va a odiar para siempre. Y si el güey ve este video, también me va a odiar a mí y a todo el colectivo del Hijo del Rayo. Ni pedo, Luis, ponte a leer, cabrón.